Para el sector de la derecha, aprieta Brian Colula, Coluna puede venir con la apertura de campo, ya lo consigue. En mano a mano, linderos del área, línea de fondo, se levanta la pelota, ¡Gol del Mazatlán! ¡Qué jugada acabamos de ver del equipo cañonero! León con presionar hasta el portero Hugo González, y empezaron a sacar la pelota, ras de pasto desde la cueva. Prácticamente la tocaron todos a lo ancho y largo de la cancha, hasta que Akeloba la manda a firmar de cabeza, ¡1-0! ¡Golazo del Mazatlán! Es un gol extraordinario, es una acción cuya posesión muy larga nos ha entregado paciencia, criterio, elevados conceptos colectivos de parte del cuadro de Mazatlán, que generan además este desborde sensacional, el anticipo es maravilloso. Sonó en lo mismo estar en el área que llegar al área, y aquí nos lo ofreció en su estreno goleador en esta campaña, Akeloba, inapelable remate de cabeza, donde ni Poncho ni nadie llegaba, se lanza el guardameta blanco, sin embargo ya era imposible desactivar esa bomba, es un golazo sensacional, y le va a venir seguramente muy bien al espectáculo.